Sueño sin rostros, en busca del silencio Formas sin sombras, destruyendo imperios Renacimiento, fui víctima de un recuerdo Futuro incierto, sobre la luz de un lienzo Y desde arriba mirar, las paradojas de las mentiras Todo tu mundo gira, reproducción continua Y aunque me estés mirando, de espaldas te vas Junte los restos, de una historia sin destellos Que en cada minuto, van desapareciendo Temí apagar, la furia de los intentos De querer escapar, con alas de cemento El tiempo que va, detrás de la vida El tiempo sabrá, que respiras por la herida Todo tu mundo gira, en reproducción continua Y aunque me estés mirando, de espaldas te vas Todo tu mundo gira, en reproducción continua Y aunque me estés mirando, de espaldas te vas Todo tu mundo gira, en reproducción continua Y aunque me estés mirando, de espaldas te vas Todo tu mundo gira, siempre te vas